La Vida La Vida Se quedan todos los humildes gorriones de los diarios Los obreros del puerto se persiguen ¿Quién habrá de luchar por su sanario? ¿Qué será de la vida si el que canta No levanta su voz en la tribuna por el que sufre Por el que no hay ninguna razón Que lo condene a andar sin mal Si se calla el canto Muere la rosa ¿De qué sirve la rosa? Si del canto Debe el canto ser luz Sobre los campos Iluminando siempre a los debajo Que no calla el canto Porque en silencio Tomar de apaña La maldad que oprime Lo saben los cantores de agachada No callarán jamás De frente al crimen Que se levanten todas las banderas Cuando el cantor se plante con su grito Que a mi guitarra de sangre en la noche Una inmortal canción Al infinito Si se calla el canto Calla la vida La maldad que oprime Gracias por ver el video.